En este video vamos a crear el circuito de luces rítmicas, el cual consiste en prender varios LEDs con el uso de los arreglos, para poder hacer la secuencia que vemos en pantalla con pocas líneas de código. Este circuito está basado en el clásico ejemplo Blink, el que siempre hemos realizado. La idea es poder extender más pines para colocar más LEDs y poder programar la secuencia que queramos. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son básicamente 7 LEDs, que son los que vamos a prender, sus respectivas resistencias que van a ser de 1 kOhm, preferiblemente ya que estamos trabajando con 5 voltios, 8 cables, los cuales son 7 para la conexión de los LEDs y uno para la conexión de la tierra y un Arduino. Pueden trabajar con el Arduino que quieran, ya que solamente estamos utilizando prender y apagar LEDs, no necesitamos nada más. La conexión del circuito es básicamente como vemos en pantalla, vamos a pasar un cable desde nuestro Arduino hacia la protobar, de la protobar va uno de nuestros LEDs y el LED va a ir a la resistencia y esta va a ir conectada a negativo. Antes de iniciar con la programación de este proyecto, veamos el código Blink, el cual tomamos como referencia para poder realizar la programación. Observemos un poco la lógica que está manejando. En este primer bloque le estamos indicando cuál va a ser el pin que se va a encender y se va a apagar, en nuestro caso vamos a utilizar el pin 13. En el segundo bloque le estamos indicando el pin que previamente seleccionamos como una salida para que se pueda encender y apagar. Y finalizamos con este bloque donde le estamos indicando que se encienda y luego se apague con la misma función. Pero antes analicemos las funciones principales que estamos trabajando. La primera función es PinModel, la cual nos permite establecer un pin como entrada o como salida, como podemos observar en la imagen. Y la segunda es DigitalWrite. Esta función nos permite escribir un estado alto o bajo en el pin que nosotros hayamos seleccionado como salida con PinModel. Ahora sí entremos a la parte de desarrollo de nuestro código principal que va a ser el juego de luces. Lo que primero estamos haciendo es declarar nuestra variable tipo array de esta forma, la cual vamos a colocar los pines que estamos utilizando para los LEDs. Ahora, como hicimos la explicación en el código de Blink en nuestro segundo bloque en el setup, lo que vamos a hacer es recorrer el array que nosotros acabamos de crear con los 7 LEDs o los 7 pines que hemos declarado. Usaremos la función PinModel para declarar nuestro pin como salida, como observamos en pantalla. Para ello utilizamos la palabra output, como podemos observar. Ahora, para finalizar con nuestro código, en el bloque de loop vamos a aprender a apagar nuestros LEDs utilizando el array que nosotros hemos creado. Primero que todo, vamos a recorrer el for 7 veces, ya que son 7 LEDs como lo hicimos atrás con la función PinModel, pero aquí lo vamos a hacer con DigitalWrite. Esta función, como vimos en la imagen pasada, recibe dos parámetros, el pin y la palabra que va a encender o apagar nuestro pin. Luego le vamos a dar un tiempo de espera para que se vea el efecto de que se están encendiendo los LEDs. Luego vamos a recorrer otro for para hacer el apagado, utilizando también la instrucción DigitalWrite. Pero en este caso lo que vamos a hacer es pasarle la palabra low para que se apague nuestro LED y le damos un tiempo para que también se vea el efecto. Después de que tengamos todo nuestro código listo, lo que vamos a hacer es compilarlo y enviarlo hacia nuestro Arduino, el cual nosotros ya tenemos montado y con los LEDs puestos. Si observamos en pantalla la imagen podemos ver cuál es la secuencia que está haciendo en estos momentos, la cual solamente es prender el primer LED y ahí hasta el último los apaga y otra vez la vuelve a repetir. Si nosotros queremos cambiar esta secuencia lo único que tenemos que hacer es, en el array que nosotros declaramos solamente es manipular el orden de los pines y con esto ya tenemos una secuencia de luces realizada en Arduino. Para finalizar déjanos en los comentarios qué proyectos te gustaría ver relacionados con LEDs y con Arduino, así los podemos realizar y compartir con toda la comunidad. No olvides dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme. Gracias. 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 Gracias.